Un solitario delincuente intentó robar en un almacén, pero fue detenido por carabineros. Vecinos exigen más seguridad. Municipio presenta querella por incendios de cipreses en el cementerio. Buscan evitar mayor daño patrimonial. Siguen las buenas cifras laborales en Magallanes. A pesar de que aumentó el desempleo, mejoró la tasa de ocupados. La Asociación Local de Ciclismo busca incentivar el regreso de competencias al velódromo del Estadio de la Confederación. Un deporte que dio gloria a la región. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Fini, distribuidor oficial de CAD en Chile. Presentan ITV Noticias, edición central. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a las noticias en este primer día del mes de marzo en la región de Magallanes. Carabineros detuvo a un hombre que intentó robar alcohol en un almacén en la población Alfredo Lorca. Las cámaras de seguridad pusieron en evidencia su actuar. Estas imágenes muestran la agresividad de este hombre. Aparentemente estaba decidido a salir sin pagar un bidón de 5 litros de vino de este almacén de nombre Oriente, ubicado en calle Rómulo Correa con circunvalación en la población Alfredo Lorca. Carabineros fue alertado y en cuestión de minutos logró reducirlo. El dueño del almacén dijo que pese a las amenazas que recibió por parte del hombre, asegura mantener su negocio. Bueno, eran como las 10 de la mañana, nosotros estamos atendiendo y entraron dos jóvenes, los cuales empezaron a recorrer el local. Y cuando va saliendo uno con una especie de un chimbombo, digamos, son 5 litros de vino. Entonces yo llego a la puerta y le digo que si lo vas a apagar y me dice que no, que no lo voy a apagar. Entonces ahí me empezó a insultar y después procedió a romperme la puerta de la entrada. El alto índice de alcohol en el sector parece tener preocupados a los vecinos. Los conflictos en la vía pública por el alto nivel de consumo de alcohol aseguran son recurrentes. Siempre, siempre hay gente que está con alcohol, está tomando a los alrededores. Usted ven eso, ahí donde se pusieron usted ahí afuera, donde hicieron esos cuestiones como jardinera. Eso es para que la gente se siente, para que la gente tome cerveza, para que la gente esté ahí. ¿Era de estas personas que entraron a su local eran vecinos del sector? Son vecinos del local, son vecinos de acá, que son clientes frecuentes. Se junta un grupo de pandillas y siempre piden plata a la gente y si no le da, se enojan, hasta le quieren pegar a uno. Se cambió hace poco nomás el local porque antes estaba allá en la penería, pero yo había venido a comprarse un rato antes nomás. ¿Lo agarraron? Sí, lo pillaron. Ojalá que no haya pasado nada a la gente que trabaja acá nomás. Tras la detención, el hombre fue derivado al hospital clínico a constatar lesiones y posteriormente dejado en calidad de detenido a la espera de su formalización en el Ministerio Público. Mientras, los vecinos solo esperan que este sujeto no vuelva a aparecerse por las cercanías de este local. Impresentable. Vamos a cambiar de tema para contarles que uno de los primeros proyectos habitacionales enfocados en la clase media, según dijo el gobierno, se construirá en Punta Arenas. Estará emplazado en el sector norte de la ciudad. En este terreno que pertenece al Servicio de Vivienda y Urbanismo, ubicado en la prolongación de Enrique Avello, se construirá un futuro proyecto que tiene como objetivo mejorar las condiciones de vivienda, integrando a distintos grupos sociales. El conjunto integrado, este en particular Enrique Avello, en sus dos etapas son 360 viviendas, que en total hacen un grupo de más de mil viviendas bajo esta modalidad, en barrios que se van a también incorporar al sector norte de la ciudad y vamos conformando todo el anillo como un borde de la ciudad, en este caso también en particular con una tipología de viviendas que no habíamos visto. La novedad es que este sería uno de los primeros proyectos enfocados en la clase media, emplazado en el sector norte de la ciudad. Solo este proyecto abarcaría cerca de 600 soluciones habitacionales. La meta del gobierno era tener en construcción o construir alrededor de 3.600 casas y los proyectos que tenemos ya construidos y en construcción van a superar las 5.000 soluciones habitacionales. Y en ese aspecto, una de las cosas extraordinarias es que estamos volviendo a ocupar todo el territorio desde el punto de vista de la equidad, no solamente algunos sectores de Punta Arenas. La idea de este proceso es regular el mercado, por lo que estas viviendas tendrían un precio accesible, ya que estarían cofinanciadas a través de un subsidio habitacional. Dependiendo el tipo de casa y el financiamiento de su crédito, el precio de estas viviendas estaría entre los 22 y 55 millones de pesos. Según las autoridades, las mejoras en lo urbanístico y de transporte público en el sector, también son temas que se analizan de manera paralela, para garantizar una buena calidad de vida de los futuros habitantes. Y a propósito de obras viales, infraestructura, vamos a tomar contacto con Camila Vargas, porque durante esta noche se inaugura la extensión de la calle Eusebio Lillo, importante nexo allí, punto de conexión en la zona sur de Punta Arenas. Camila, ¿cómo estás? Buenas noches, ya te estamos viendo. Hola Carlos, buenas noches, así es tal como tú lo dices, estamos aquí en Avenida Eusebio Lillo, justo al ladito de la Escuela Padre Hurtado, donde se está inaugurando un tramo de la Avenida Eusebio Lillo. Para que nos cuente un poco más acerca de este proyecto, estamos con la directora del Servicio de Vivienda y Urbanismo, la señora Ina Caravantes. ¿Cómo está, directora? Preguntarle acerca de esta inauguración del tramo de Avenida Eusebio Lillo, si nos cuente un poco la importancia de esta obra. Bueno, esta es una obra de conectividad muy importante y estamos muy contentos entregándola en esta noche a la comunidad, a los habitantes de este sector, la prolongación de Eusebio Lillo, que une dos sectores importantes, como son el barrio Pablo Neruda y el barrio Domingos Piñeira. La verdad es que atravesar el Sanjón era muy importante, solo teníamos conexión en Prat, en Martínez del Dunate y ahora está esta tercera conexión hacia el poniente. Esto genera condiciones primero de conectividad de la ciudad y segundo, y fundamentalmente también condiciones de seguridad para todos los habitantes del sector. Así es que muy satisfecho. La obra tuvo inicialmente un presupuesto de 792 millones que se incrementó después en 80 más para poder soterrar los cables de los postes que atraviesan el Sanjón y además poner césped en las laderas o taludes a ambos costados de la vía. La vía es muy importante, tiene seguridad tanto para los peatones como para los vehículos. Es una obra de ingeniería también de mucha complejidad, lleva un cajón de hormigón armado bajo un terraplén, un cajón que correspondió a una obra de ingeniería que tuvo muchas complejidades y por donde atravesará o ya está atravesando el río, el río mismo. Así es que muy conformes, aquí hubo un trabajo que fue conjuntamente desarrollado con la Ceremi, en una primera etapa se hizo el diseño y luego la ejecución y contó con el financiamiento y el apoyo del gobierno regional y del CORE también. Muchas gracias, directora, por acompañarme. Igual la noche ya está un poquito ya con viento, un poquito helado, pero muchas gracias por estar acompañándonos. Estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. También, bueno, ahí teníamos las declaraciones de la directora del Servicio de Vivienda y Urbanismo y contarles también que tuvimos declaraciones de un representante de los vecinos quien también nos señalaba la importancia que tenía para ellos la inauguración de esta obra, una obra que habían estado esperando por mucho tiempo. Vamos a escuchar estas declaraciones. Mire, este es un sueño que lo veníamos esperando hace muchos años. se había planteado en oportunidades anteriores ya hace mucho tiempo atrás, se había hablado de una pasarela, pero esto de ahora es una obra ya muy importante para los vecinos, mejora la calidad de vida de nosotros y en este momento nos sentimos privilegiados en vivir en esta población y tener esto tan lindo, ojalá todos los cuidemos y el gobierno ahí se ha puesto bien las pilas para hacer esta obra de gran envegadura. Bueno, ahí teníamos las declaraciones, como ya lo decíamos, de uno de los representantes de los vecinos que señalaba también la importancia que tenía para ellos la inauguración de este tramo aquí en Avenida Eusebio Lillo, ellos en este lugar, bueno, ahora está un poquito oscuro, así que no podemos verlo con demasiado detalle, pero en este lugar antiguamente había una pasarela, ellos en un principio esperaban que esta pasarela estuviera un poco más arreglada, unas mejoras, sin embargo, este tramo se abrió hoy y ya están conformes y totalmente contentos con la inauguración de esta nueva obra, según lo que nos señalaba ahí don Jorge. Así que ahí teníamos las declaraciones, tanto de la directora del Servio, y la importancia de esta obra que ya podemos ver está abierta a todos los automóviles y también ya es lo único que se está esperando ajustar unos detalles para tener la iluminación, ojalá dentro ya de las próximas horas. Carlos. Muy bien, Camila, perfecto, completo informe, bien por los vecinos de Eusebio Lillo. Entonces, muchas gracias, que estén muy bien, buenas noches. Vamos a cambiar de tema para contarles que el alcalde Claudio Radonich presentó querellas contra los presuntos responsables del incendio a los cipreses, no solo el de hace unos días, sino también el de enero de este año. Una nueva acción judicial inició la Municipalidad de Punta Arenas, esta vez por el segundo incendio de un cipres en el cementerio municipal, hecho ocurrido en la tarde del lunes pasado, y que destruyó uno de los antiguos árboles sumándose a los seis quemados en el mes de enero. Quiero recordar, hace un mes atrás, tuvimos unas carreras clandestinas, hubo incluso unos disparos contra unas personas que se fugaron, que intentaron atentar contra la vía de dos carabineros, y lo he dicho, cuando se toca a un carabinero, se toca a toda la sociedad. Pero en esta nueva visita de Lillo al edificio de justicia también se sumó otra querella, esta vez contra Jonathan Ulloa Balcázar y Brian Galindo Díaz, por el delito de desórdenes públicos, que tiene directa relación con estas imágenes ocurridas en pleno centro de Punta Arenas en enero pasado. La querella por el delito de desórdenes públicos, en el caso de los autostuning, que básicamente en el fondo se produjo en el mes de enero, cuando dos personas se dieron a la fuga y evadieron el control policial, provocando conmoción en la población. Entonces, básicamente, el delito acá consiste en procurar que la población se sienta tranquila, que la comunidad, en el fondo, no se sienta agraviada por este tipo de acciones. La querella detalla que ambos sujetos se evadieron en dos oportunidades el control vehicular de carabineros, y que en el segundo de los controles, uno de los carabineros resultó lesionado, otro funcionario tuvo que hacer uso de su arma de servicio para intentar frenar la huida, tal cual lo muestran estas imágenes. La locada carrera terminó en el sector alto de la ciudad, con la detención de ambos sujetos. Vamos a la economía. Magallanes sigue mostrando cifras de estabilidad en materia laboral, a nivel del país específicamente. Así lo demuestran entonces las últimas cifras reveladas por el Instituto Nacional de Estadísticas. El nivel de personas ocupadas en la región llega a las 83.400. Aumentó el desempleo en Magallanes. Es cierto, pero aún así la evaluación de las cifras parece ser positiva, pues aumentó la cantidad de personas que ingresó al mercado laboral. El desempleo llegó al 4,8%, pero quienes están ocupados son 83.400 personas, experimentando un alza del 1,3%. Efectivamente las zonas extremas generalmente tienen baja tasa de desempleo, dada la participación laboral que existe en esas regiones. Es muy difícil ver tasa de desempleo muy alta en esas zonas, ya que son con menos gente habitando y por lo tanto hay un alto nivel de empleabilidad. Magallanes estaría absorbiendo de esta forma, con el aumento de las personas disponibles para trabajar, las cifras que pudiesen crecer respecto del desempleo. Una realidad que parece ser distinta a la del resto del país. Yo pienso que trabajo sí hay. Creo que la gente que busca trabajo hoy en día, pienso que pide demasiadas cosas. Yo por lo menos venía de otra región y acá hay mucha más factibilidad de trabajo y todo eso. Yo encuentro que Punta Arena es una de las ciudades donde más hay empleo. Yo siempre he pensado que Calcaque no tiene trabajo porque no quiere trabajar. Así es simple. Ahora si quieres buscar trabajo gerente, bueno, tienes que entrar a estudiar. No sé, a lo mejor se nota más porque es una región más pequeña, más chica que Santiago, por ejemplo. Por eso se nota más. En materia de género, nuevamente las mujeres mostraron un nivel de desocupación menor al de los hombres, con un 3,3% versus un 5,8. Nos vamos a la pausa. Regresamos de inmediato con más informaciones. Y estaremos contándoles de ciclismo y de cómo además diversos personeros e históricos ciclistas buscan darle vida nuevamente al velódromo del Estadio de la Confederación. Volvemos. En esta Vuelta a Clases te ayudamos a alivianar la mochila para que tu hijo pueda llenarla de recuerdos y buenos momentos junto a sus amigos. Ven y encuentra la mejor variedad en productos escolares, en una sola tienda y al mejor precio. Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. La gran diferencia en Zona Franca. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. No te pierdas los Super Jueves de Casino Dreams Punta Arenas. Gánate uno de los dos New Suzuki Swift cero kilómetro que esperan por ti. Todos los jueves hay 500 mil en créditos promocionales para cada clasificado y si eres socio obtienes un cupón cada 100 puntos. Primer sorteo jueves 29 de marzo. Segundo sorteo jueves 26 de abril. Sorteos clasificatorios todos los jueves. 10 clasificados por sorteo. Más información en mundodreams.com ¡Gracias! 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 Respalde y garantiza. Recasur Cerco Center. Minicargadores, motoniveladoras, cargadores frontales y grúas horquillas. Generadores de energía desde 22 KVA, junto a motores marinos e industriales. Te invitamos a conocer nuestras ofertas en equipos y repuestos. Te esperamos en Zona Franca. Compra de bono, consulta médica. Más tiempo para ver juntas nuestra serie preferida. Cotización de bono. Más tiempo para preparar la exposición. Sacar número para atención en sucursal. Más tiempo para preparar la pieza de nuestro hijo. Solicitud certificado de afiliación. Más tiempo para disfrutar la vida. Queremos hacerte la vida más fácil. Nueva aplicación Bifonasa. Rápida y segura. Descárgala. Conócela. Úsala. Fonasa. Mejorando tu atención. Pensando en todos. Chile Mejor. Gobierno de Chile. Estamos de regreso con información de orden policial. Desconocidos protagonizaron esta madrugada una seguidilla de robos de autos. Y los fueron dejando abandonados uno a uno. Carabineros investiga estos hechos, pero aún no hay detenidos. Cerca de las 9 horas de este jueves, transeúntes dieron cuenta de la presencia de un vehículo abandonado en hornillas con calle Roque Esteban Escarpa. Se trataba de un auto que había sido robado este miércoles desde el barrio 18 de septiembre. Por orden del fiscal de turno, fue instruido personal del laboratorio de criminalística de carabineros, quienes debieron iniciar las primeras diligencias del caso. Este móvil que halló personal de la primera comisaría, mantenía señales de daño, de sustracción, por lo que le dieron cuenta el fiscal de turno, el que solicitó el trabajo científico del lado CAR para determinar la participación de terceros en este hecho. Nosotros, obviamente, todos los hallazgos que encontremos en este sitio del suceso y en el vehículo en sí, eso vamos a informar directamente del Ministerio Público. Cuando Carabineros realizaba las pericias correspondientes al vehículo, un vecino del sector denunció el robo de su auto, un Nissan modelo B-16, esta vez de color negro, hecho que despertó las sospechas. En ese sentido, el jefe del lado CAR dijo que, aunque es materia de investigación, existe una alta posibilidad de que ambos delitos estén relacionados. En las inmediaciones del hallazgo de este primer vehículo, que es un Nissan B-16, se reportó el robo de otro vehículo Nissan, también B-16, el que fue hallado en Villa Simón Bolívar hace unos instantes atrás, hecho que también está investigando la CIP de la Primera Comisaría, en conjunto con el lado CAR Punta Arenas. Pasadas las horas, el vehículo fue encontrado en la población Simón Bolívar. Hasta el momento no hay detenidos ni sospechas de quienes estén detrás de estos delitos. La CIP de Carabineros trabaja en el empadronamiento del lugar para establecer si hay cámaras de seguridad que pudieran entregar más antecedentes. Bien, cambiamos ese tema para contarles que la Municipalidad de Punta Arenas respondió a las críticas que realizaron trabajadores y ex trabajadores de la farmacia comunal, que por estos días está viviendo una reestructuración. Aseguran que está en etapa de inventario y a la espera de abrir. Esto sería el próximo lunes. Cerrada amaneció la farmacia comunal de Punta Arenas, una situación que fue anunciada durante la última sesión del Consejo Municipal. Está en un periodo de inventario, donde se encontraron medicamentos vencidos y productos recién llegados. El alcalde de Punta Arenas asegura que esto es parte de una reestructuración. A partir de hoy, primero de marzo, regularizamos esto y la farmacia empieza a depender de salud municipal de la corporación. Esto es de la misma red de los consultorios, lo que era muy lógico. Anteriormente, la farmacia comunal pertenecía al área de educación de la Corporación Municipal. Además, este miércoles se conoció sobre los despidos de funcionarios que trabajaban en el lugar, una situación que causó revuelo en el último consejo. Más allá de un tema legal, hay una carencia total de humanidad por parte de la actual administración, porque a cualquier persona que le digan que va a quedar sesante a partir de mañana no es una muy buena noticia. Aparte, todo lo que significa que el despotenciamiento de esta farmacia, que va a estar cerrada un tiempo, no sabemos cuánto, no se están haciendo los pedidos, no se han hecho las cosas que se iban a hacer. La verdad es que dudo mucho que haya una intención de potenciar esta farmacia comunal. Estos despidos eran porque estas personas dependían de educación y trabajaban en esta farmacia que atendía solamente cuatro horas al día y lo importante, que a partir del lunes, funcionarios de salud municipal son los que van a estar a cargo de esta farmacia. La farmacia comunal, según información entregada por el alcalde Radonich, abrirá nuevamente el lunes, desde las 14 a las 18 horas. Se espera que posterior a su traslado a Villa a las Naciones se amplíen los horarios de atención, así como también el stock de productos. Por años, por décadas, fue una de las disciplinas que mayores réditos se le dio al deporte magallánico. Pero desde hace algunos años ya comenzó a perder protagonismo en la escena deportiva local y, en definitiva, el ciclismo dejó de tener incluso espacios para los entrenamientos, al menos en pista. Eso parece ser una historia pasada y hay algunas glorias del ciclismo local que buscan reverdecer laureles y así entregarle un nuevo espacio reformulando, rearmando el vetusto velódromo del Estadio de la Confederación. Este es el reportaje que realizamos junto a Marco González. Fue una época de oro que tuvimos grandes valores nacionales formados acá en Punta Arena y se fue perdiendo, se fue perdiendo debido a, yo creo que a la vida, a la comodidad, a lo bien que se vive en Punta Arena. Antes todos andaban en bicicleta. Kiko Martich, figura consular del ciclismo de la primera mitad del siglo XX, busca entre sus recuerdos aquello que le permita revivir los años de gloria de este deporte en Magallanes. El club Sokol era uno de los clubes más importantes en una zona donde los jóvenes eran asiduos a correr sobre dos ruedas. Era la época de Paredes, Borgenson y Barrientos, de Bradasic y de Sergio Kacic. Uno entrenaba con ruedas porque los tubulares no duraban nada en la ruta. Obligados a entrenar con ruedas. Incluso con ruedas a veces de 28 por 1,5, esas ruedas anchas, grandes. Sokol, Liceo y Español lucían sus colores en esta pista por años de tierra. El velódromo de la Confederación Deportiva de Magallanes, un recinto que con los años perdió vigencia hasta desaparecer del mapa competitivo. Con él, también el ciclismo perdió su lugar de antaño. Se pide a grito un velódromo, ¿no es cierto? Un velódromo, no creo que pueda ser techado, pero un velódromo por lo menos que haya para que la gente pueda entrenar. Porque la calle, en cierto modo, es peligroso. Y muchos padres no quieren que sus hijos salgan hacia afuera porque corren riesgo. Hoy, una serie de reparaciones a la añosa pista de calle Carrera buscan que vuelvan a girar las ruedas sobre ella, tal como lo hicieran Roberto Valledares, Adolfo Ulloa o Juan Carlos Grague, mi padre. Esta pista albergó las ilusiones y las esperanzas de cientos de deportistas cuando el ciclismo era una de las disciplinas más populares en los años 60, 70 y 80 en la región de Magallanes. Ahora, una iniciativa de la asociación local pretende devolverle esa mística a este recinto. El ciclismo debe ser el deporte que más medallas le ha dado a Magallanes junto con el levantamiento de pesas. La verdad es que estamos reparando este antiguo velódromo y esperamos que el próximo domingo se puedan reiniciar las carreras en pista que hace muchos años que no se realizan en Magallanes. Por estos días, dirigentes y miembros de la asociación ciclista de Punta Arenas trabajan reparando algunos tramos de la pista del velódromo y sacando árboles y maleza que por años estuvo allí. Eso luego de que las glorias del siglo XX dejaran de correr. Tres veces les gané. Y la última vez que corrí que vino Macaya, Carvajal y Vargas, no la vi cogera. Pero les gané a Juana Rueda, a Luis Sepúlveda, a Maestro Arizábalo, a Luis Figueroa, a los campeones de la FACH, les gané en ruta y en pista. Se hizo grande, muy grande para un velódromo, por el clima que hay acá, por el viento. Aquí se tenía hecho un buen chico para hacerlo más rápido. Si primero hicieron un tremendo cerro, después fueron desmontándolo, desmontándolo, hasta que es lo que hay ahora. Mientras el sueño de que el ciclismo vuelva al velódromo comienza a gestarse, otros sueñan con un nuevo recinto profesional. Se han hecho cosas, esta pista tiene historia, tiene grandes campeones que han estado en estas pistas y también tenemos grandes proyectos en este mismo recinto de la Confederación, construir un nuevo velódromo para el ciclismo de Magallanes. Iniciativas que buscan que la magia de las dos ruedas vuelva a hacer vibrar a miles, tal como lo hicieran ellos, los grandes ídolos magallánicos del ciclismo. Que así sea, que vuelva el ciclismo a Magallanes. Nos vamos a una pausa, regresamos enseguida. La tienda de muebles y decoración líder en el mundo, Ashley Furniture Home Store, está de aniversario y es momento de compartirlo junto a ustedes. Contamos con la mayor variedad de estilo, calidad y diseños en muebles y decoración de exclusividad, que harán de tus entornos la mejor opción de satisfacción y bienestar. Haz de tu hogar un mundo de comodidad. Ashley Furniture Home Store, Punta Arenas. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada. La temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Respalde y garantiza Recasur Cerco Center Crosur, una empresa regional con más de 20 años apoyando a todos los magallánicos a llevar a cabo sus proyectos de construcción con 5 sucursales en la región 4 ubicadas en Punta Arenas y una en Puerto Natales orientadas en tener todo lo que necesites en materiales de construcción, ferretería y terminaciones para el hogar Crosur, siempre al servicio de magallanes entregando los mejores productos a sus clientes Grandes tiendas Cosmenocera, en sus tres locales de tienda y zapatería, telas y librería Más de 80 años al servicio de la familia magallánica, el más amplio surtido en uniformes y calzado colegial Cuadernos, útiles escolares, mochilas y libros, junto al mejor crédito y facilidades de pago Ocho cuotas precio normal, pagando la primera cuota en mayo Tiendas Cosmenocera, una tradición familiar con historia que ha sido protagonista del desarrollo y crecimiento regional Todo habitante tiene derecho a la educación, también en Magallanes Por eso nació hace más de medio siglo la Universidad de Magallanes Estatal, laica, científica e inclusiva Acreditada por cuatro años en cuatro áreas de desarrollo Y con más de 50 programas de formación técnica, profesional y de posgrado en toda la Patagonia Hoy encabezamos proyectos emblemáticos para la región, el país y el planeta Porque los mapas están cambiando Cambia el tuyo y estudia en la Universidad de Magallanes Compra de bono consulta médica Más tiempo para ver juntas nuestra serie preferida Cotización de bono Más tiempo para preparar la exposición Sacar número para atención en sucursal Más tiempo para preparar la pieza de nuestro hijo Solicitud certificado de afiliación Más tiempo para disfrutar la vida Queremos hacerte la vida más fácil Nueva aplicación Bifonasa Rápida y segura Descárgala Conócela Úsala Fonasa Mejorando tu atención Pensando en todos Chile Mejor Gobierno de Chile De regreso para contarles que el fiscal regional de Magallanes Eugenio Campos Presentó cargos en contra del ex general director de Carabineros Eduardo Gordon por el millonario fraude Que se está investigando al interior de esta institución Es primera vez que un ex general director de una institución armada Es formalizado no solo en la historia de este caso Sino que en toda la historia de la reforma procesal penal Al ex general director de Carabineros Eugenio Gordon Se le investiga por la malversación de más de 21 millones de pesos En gastos de representación Por parte del departamento de relaciones públicas de Carabineros En 2010 y 2011 Mientras él estuvo al mando La solicitud de formalización la hizo el fiscal regional de Magallanes Eugenio Campos Quien encabeza la investigación y se sumó al consejo de defensa del estado Que se creyó contra Gordon En noviembre pasado Los antecedentes son absolutamente contundentes al día de hoy Son conocidos por todos y cada uno de los intervinientes Es un motivo que efectivamente entendemos Que ni siquiera hubo debate por parte de las defensas Respecto de la existencia de antecedentes Que primero que nada justifica la existencia del delito formalizado Esta malversación de caudales públicos Por más de 21 millones de pesos del erario nacional Como segundo la calidad de autores y grado de consumado De cual se les atribuye a los señores gordos y señores serranos Así también lo recogió el tribunal Porque como todos sabemos para que el tribunal Dicte una resolución judicial Impudiendo medidas cautulares Efectivamente tiene que dar por justificadas Las letras A y del código procesal penal Que precisamente se refieren a esos tópicos Junto a Gordon También fue formalizado el general en el retiro Jorge Serrano Quien era integrante activo del alto mando Hasta hace algunos meses Cuando el caso generó su paso a retiro A ambos exgenerales Se les acusa por gastos injustificados Por más de 20 millones de pesos Que se habrían utilizado para realizar regalos A una funcionaria de la institución Y también a familiares de Gordon A nuestro juicio existía el antecedente Que se confirma hoy día con la audiencia de formalización Tienen que entender que una audiencia de formalización Es el primer paso para avanzar en un proceso Tendiente a llegar a sentencia condenatoria Por lo tanto hoy día La confirmación del criterio del consejo Cuando deduce la querella Es confirmado por la solicitud de formalización Que hizo el Ministerio Público Tenemos que generar diligencias Con el objeto de poder establecer O desvirtuar las imputaciones Que se formularon en esta audiencia Y ahí veremos en el curso de investigación Si le instancia el sobreseguimiento O le instancia el juicio oral A mí, a priori, el juicio oral siempre es mejor Porque uno puede generar las pruebas necesarias Con el objeto de virtud de los perros En paralelo, el fiscal Campos También denunció un entorpecimiento De terceras personas En las diligencias que se están realizando Por parte del Ministerio Público En esta arista del fraude en carabineros La Presidenta Michelle Bachelet Anunció el inicio del periodo de pago Del aporte familiar permanente Más conocido como Bono Marzo Esta y otras noticias En la siguiente síntesis A partir de este 1 de marzo Se empezará a entregar el aporte familiar permanente Más conocido como Bono Marzo El Instituto de Previsión Social Informó que el monto que corresponde este año Asciende a 45.212 pesos Cifra que se traduce en mil pesos más De los que se entregó en 2017 Este beneficio lo reciben dos grupos de personas El grupo A Que son los de asignación familiar o maternal Y del subsidio familiar Que cobraban estos beneficios El 31 de diciembre de 2016 Y el grupo B Que son las familias pertenecientes a Chile Solidario O al subsistema de seguridades y oportunidades Que eran beneficiarias De estos programas Al 31 de diciembre de 2017 La Empresa Nacional del Petróleo Informó que las bencinas Vuelven a registrar una baja en sus precios Este jueves La tercera consecutiva De acuerdo con el informe semanal De precios de la ENAP Las bencinas de 93 y 97 octanos Tendrán una disminución de 5,7 pesos por litro En tanto el kerosene Mostrará una caída de 2,0 pesos por litro El diésel a su vez Bajará 5,7 pesos por litro Como una manera de entregar Una atención de salud más ágil Y de calidad Facilitando la asistencia de las personas Después de su jornada laboral La Corporación Municipal amplió el horario De los 5 CESFAM de la comuna A partir de hoy Los consultorios no solo atenderán De 8 a 20 horas Sino que lo harán de modo continuado En la medida que la evaluación de asistencia Sea positiva Se podrá sumar la atención A nutricionistas Kinesiólogos Enfermeros Entre otros especialistas Para realizar controles Y prestaciones de consulta En forma espontánea En esta vuelta a clases Te ayudamos a alivianar la mochila Para que tu hijo pueda llenarla De recuerdos y buenos momentos Junto a sus amigos Ven y encuentra la mejor variedad En productos escolares En una sola tienda Y al mejor precio Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Te invitamos a recorrer Zona Austral Zona Franca Y encontrar todo lo que necesitas En un solo lugar Disfruta junto a tu familia y amigos Toda la gastronomía Del patio de comidas Toda la entretención Del Cool Center Además de su gran variedad De tiendas pensadas para ti Ven y sorpréndete Con todas las actividades Que tenemos Eventos y concursos Que hemos preparado para ti Te invitamos a recorrer Zona Austral Zona Franca Fini Representante oficial De la marca Caterpillar En Chile Con 64 años En la región de Magallanes Ofrece a ustedes La venta de equipos Repuestos y servicios De productos Caterpillar Para el mercado De construcción Industrial Acuícola y pesquero Ofreciendo productos Tales como rodillos compactadores Desde dos toneladas Retroexcavadora Mini cargadores Motoniveladoras Cargadores frontales Y grúas horquillas Generadores de energía Desde 22 KVA Junto a motores marinos E industriales Te invitamos a conocer Nuestras ofertas En equipos y repuestos Te esperamos en Zona Franca Compra de bono Consulta médica Más tiempo para ver Junta nuestra serie preferida Cotización de bono Más tiempo para preparar La exposición Sacar número Para atención en sucursal Más tiempo para preparar La pieza de nuestro hijo Solicitud certificado De afiliación Más tiempo Para disfrutar la vida Queremos hacerte La vida más fácil Nueva aplicación Mi Fonasa Rápida y segura Descárgala Conócela Úsala Fonasa Mejorando tu atención Pensando en todos Chile Mejor Gobierno de Chile ¿Ya llegaron? Sí, ya llegaron los decos Para que disfrutes De los mejores planes premium En TV Red No te quedes sin tu deco La mejor intervención En películas y deportes En HD La tienes con los decos De TV Red HBO Max Fox Premium Golden Premiere CDF Y Fox Sport Premium Entre muchos otros Si aún no eres cliente HD Contáctanos a clientes Arroa TV Red O visita nuestras oficinas No te quedes sin tu deco TV Red Una gran familia Llegamos al final De esta edición De noticias En este primer día Del mes de marzo Se nos vino marzo Llegó Apareció Esperemos que Podemos sobrellevarlo De la mejor manera Bien Mañana hay noticias A las 14 horas Con Camila Vargas Y ahora A continuación Inmediatamente después El informe del tiempo Y luego en vivo Es mi deber Informar con el senador Carlos Bianchi Así que quédese En la programación De ITV Patagonia Como siempre Gracias por estar ahí Buenas noches Nos vamos con estas imágenes Que son aquellas de Que importan mucho A la clase media De Punta Arenas Porque es uno de los Primeros proyectos Habitacionales Que ha dicho el gobierno Estará enfocado Precisamente en ese segmento En la clase media Ahí en el sector norte De Punta Arenas Ubicado en la prolongación De Enrique Abello Se construirá como un futuro Proyecto que tiene como objetivo Mejorar las condiciones De vivienda Integrando a distintos Grupos sociales Solo este proyecto Abarcaría cerca de 600 soluciones Habitacionales En la ciudad De Punta Arenas Que esté muy bien Muchas gracias Buenas noches Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Valfer La gran diferencia En zona franca Fini Distribuidor oficial De CAAT En Chile Hemos presentado ITV Noticias Edición Central Gracias por ver el video Gracias por ver el video